Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí después de un pequeño descanso que hemos tenido por acá, Viajero 51, hoy está por estas zonas aquí y le apeteció de hacer este vídeo donde se ve lo que es Candelaria, lo que es esto aquí cerca es un club, por arriba más retirado está la cosa de Arafo, Wimar, aquí seguimos, por acá estamos en Barranco Hondo, la parte baja al lado de la autopista, esto por aquí es zona de Barranco Hondo, toda esta zona por aquí es Barranco Hondo, donde esto antes todo era de sembrado y hoy está poblado, como digo yo, todo poblado, tal, mira aquí está el kiosco donde se comen unos bocadillos excelentes, variados además, toda esta zona de aquí, ahora vamos a intentar ampliar un poco para ver mejor, ahí vemos, esto es todo Barranco Hondo, ahí, ahí eran entes huertas de tomates y de papas y de cosas de estas, talizas bastante, ahora como podrán ver, edificios, por arriba todavía queda algo por ahí, y lo último que se ve allá arriba, todo aquello allí, desde la parte de Barranco Hondo, ahí tienen ahí colegios y todo esto, ahí vamos a ir bajando, bajando y ahora lo mismo que vimos antes, pero ahora es un poco más ampliado, por aquí mira, aquí está la autopista, ahí se ve el tráfico y mira todo vacío, aquí no hay nada sembrado, esa es la autopista del sur, la TF5, F5, aquí ya vemos ahí pues lo que hablábamos antes, Araya de Candelaria, Tegueste de Candelaria, Igueste, perdón, Igueste de Candelaria, después está Arafo, Wimar, toda esta zona por aquí, aquí está el club, esto ya vemos Candelaria, aquí ya la parte de abajo del Socorro, el polígono industrial de Wimar, y de Arafo, y toda la punta, la punta de Wimar, esto es todo lo que estamos viendo aquí, ahora aquí seguimos, por acá, mar, más mar, frente aquí, no lo vamos a poder ver bien, pero ahí tenemos Las Palmas, la isla de Las Palmas casi ni se ve, esa es la verdad que está medio nublado, ya se nubló, y habría que mirar bien, por aquí seguimos viendo estos rada azul, el muelle de rada azul, el puerto de rada azul, también desde la misma zona donde estoy ubicado, ahí lo tienen, y aquí ya pues una montaña que hay aquí de picón, y aquí dejaremos la comunicación esta, de momento cerramos aquí, venga, saludos y abrazos para todos, este es el puerto de rada azul.